Estimados alumnos, bienvenidos al módulo 1, titulado Uso didáctico de la web 2.0. El objetivo del módulo 1 es identificar las características de la web 2.0 y sus posibles aplicaciones en el ámbito educativo. El presente módulo consta de cuatro temas y tiene una duración de siete días. El primer tema abarca conceptos relacionados a la web 2.0. La web 2.0 fue un término apuñado por O'Reilly y empleado para referenciar o para referirse a la evolución en el uso de las aplicaciones tradicionales, de tal forma que no se trataba de una nueva tecnología, sino de una actitud de colaboración, de una actitud de participación de las personas para proporcionar mejores datos, nuevos servicios y aplicaciones sondas. Hay una evolución de las nuevas aplicaciones en relación a las aplicaciones tradicionales. El segundo tema trataremos conceptos relacionados a los pilares de la web 2.0. Aquí la idea es agrupar las herramientas de la web 2.0 y tomaremos la propuesta realizada por Combo y Pardo y que ordena esta en cuatro pilares fundamentales, las cuales son redes sociales, contenidos, organización social inteligente de la información y aplicaciones y servicios de la web 2.0. En el tercer tema trataremos sobre las ventajas y desventajas de la web 2.0. No se requiere de grandes conocimientos informáticos para usar las herramientas de la web 2.0. El empleo de estas herramientas permite un proceso más activo, interactivo, integrado y cooperativo para los alumnos, lo cual les permite organizar su formación según sus necesidades y motivación. El cuarto tema trataremos la web 2.0 en inglés y demás. Las nuevas oportunidades que ofrece la web 2.0 facilitan a los estudiantes el acceso a contenidos educativos de calidad y les permite seleccionar, clasificar, integrar e interrelacionar los más adecuados para poder construir conocimientos conjuntamente, elaborar proyectos colaborativos o lograr objetivos que se propongan. Estos cuatro temas serán desarrollados en el presente modo. Muchas gracias. Gracias.